Estamos de retorno con las informaciones, lo habíamos anunciado, vamos a hablar ahora acerca del Tribunal Supremo Electoral. Estamos a 12 días de las elecciones generales y bueno, esta jornada se ha hecho una presentación de cómo se va a manejar el tratamiento de los datos, el cómputo oficial y también el 95% que tienen que presentar los distintos medios de comunicación, el conteo rápido a partir de las 20 horas, entre algunas de las explicaciones. Veamos. El TREP, ampliamente presentado y también va a ser presentado ampliamente todo el desarrollo del sistema en los distintos espacios que vamos a tener para el TREP. Están invitados públicamente a acompañarnos también a las organizaciones políticas, también para el sistema de cómputo. Decirles también que este mismo ejercicio va a ser realizado, sobre todo el sistema de cómputo y el TREP va a ser realizado en los tribunales departamentales. A 12 días de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral realizó una explicación del funcionamiento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y del sistema de cómputo electoral con el objetivo de mostrar garantía y transparencia en el trabajo de cómputo de votos. Estamos a 12 días y les hemos presentado los sistemas totalmente concluidos. No estamos haciendo un día antes, dos días antes, no. Estamos a casi 13 días del voto. Y ustedes han participado de la manera más franca, más directa con los técnicos y han visto lo que era aquí. El órgano electoral garantizará el acompañamiento de los ciudadanos y de los delegados de las organizaciones políticas en todos los recintos electorales habilitados para la votación. Si hay algún incidente que no se permita la participación del control electoral, el órgano electoral y la fuerza pública van a actuar inmediatamente para que se reponga ese derecho. Entonces también tienen la responsabilidad las organizaciones políticas de poner a sus delegados para garantizar. Y también la misma ciudadanía, las mismas personas que van a ir a sufragar siempre están presentes en el conteo. Por otra parte, se informó que los resultados de conteo rápido en medios de comunicación se conocerá al 95% a partir de las 8 de la noche.